¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas tardes. Pues, iniciando, iniciando este mes de enero del año corriente del 2021, y es una edición más de su programa, Política, al otro lado del puente. Pues hoy, hoy no nos acompaña el titular de este programa, el maestro Memo, Memo López Úniga, que anda todavía por allá, navegándole, luchando, peleando contra las olas del mar. ¡Híjole, qué bonito! Pero, pues, en ausencia de él está nuestro buen amigo, Luis Raúl, aquí lo tiene. No, hombre, cuidado con Luis Raúl Aguilera, Aguilera Pérez, ¿eh? Y los Pérez, como aquella película del Soldado Pérez, son tremendos. Su servidor y amigo, Francisco Camarillo López, como siempre, pues, puesto, presto y dispuesto a echarles papalle, pero sobre todo, a analizar de una manera objetiva. Y aprovecho, dice por ahí, la noticia. Pues, amigas, amigos, esperando que hayan tenido ustedes, pues, unas estupendas fiestas de Nochebuena, Navidad, fin de año, año nuevo, y para acabar de reyes, somos todos de ustedes. ¿Cómo ven, Luis Raúl? Pues, hay muchas noticias ahí, y hoy no está Memo, nos va a dejar hablar. Bueno, le agradecemos al maestro Memo, le enviamos un saludo a él, a la maestra Juanita, y Memo, pues, sí, efectivamente, es más mesurado, no es tan mojón. Bueno, tan mojón como su servilleta y como Luis Raúl, nosotros somos más desgozadillos, más mojones, pero, ¿pasó a los viajes del oficio, Luis Raúl? Bueno, pues, ¿qué tenemos para empezar, mi jefe? Pues, primero a los reyes, Luis, ¿usted cómo se la pasó? Porque a mí me dicen que los panaderos se la pasaron de rosca, se pasaron de rosca. Que ven caras en todos lados, que lo que no sacaban todo el año, quería sacar el buen día. Fíjate, Luis Raúl, que esto de la pandemia efectivamente ha venido a trastecar toda la situación del país, en el aspecto económico, en el aspecto moral, en el aspecto psicológico, en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida ha venido a trastecar. Y efectivamente, estaba viendo que había roscas hasta de 500 pesos. ¡Híjole! Miren, yo por eso me fui allá con las madres de Santa Clara, allá en Apuato, pues, baratitas las rosquitas, y sobre todo apoyamos una buena causa. O sea, yo no sabía que ellas vendían, le las recomendó mi buen amigo, el señor licenciado Gabriel Espinosa Muñoz, y pues allá las compramos, porque efectivamente se pasaron de roscas, los vende, los vende roscas. Sí, muy caras. Pero como dice el mamá, no hay que comprarle al 6, hay que comprarle al 7. Si la dan a 500 el mero día, al segundo día ya la dan a 100 pesos. A 100 pesos, para que no se les quede. Pues, bueno, desafortunadamente, Luis Raúl, pues seguimos viviendo en una sociedad de consumo. Esto de las roscas, amigas, amigos, y discúlpenme por lo que voy a decir, pero es la gran verdad, Luis Raúl es una tradición elitista. Es un reducido grupo, un reducido, un reducido grupo de la sociedad, los que consumen la rosca. En la mayoría de los hogares no hay para una rosca. En la inmensa mayoría de los hogares no hay para una rosca. Es más, hay niños que no saben qué cosa es eso. Y menos van a saber que adentro hay un muñequito, y menos van a saber que quien se saque el muñequito está obligado a pagar la tama lisa el día 2 de febrero. Pero, en fin, pues ya pasó. Ya pasó y, pues, esperemos que los bolsillos de la gente no hayan quedado muy ganados. Se afectó la economía. De entrada, pues, los temporaderos no pudieron instalarse desde días previos a la noche buena. Tampoco se lograron instalar para la venta de juguetes. Pero fíjate, Luis Raúl, que chiches benjamenses, somos astutos, eh. La gente empezó a vender desde sus casas, en la calle, donde Dios les dio licencia, y sacaron a la flota, por lo menos, las inversiones que ya tenían. Y si no, pues, por lo menos, las pérdidas fueron mínimas. Pero ahí va, ahí va. Sí, salió un poco a poco, porque si hay gente tan que no tuvo para los clientes, él sí era muy triste que, al tener varios hijos, pues, también se incrementa mucho el gasto, y, o sea, no van tratando de estirar, buscando aquí, buscando allá, porque no, no, pues, por supuesto no ha alcanzado para salir. Hoy, la verdad, está lindo. Le agradecemos por el evento a empresas como Múltico, Múltico Sociedad Anónima de Capital Variable, un saludo al señor Juan José Reyes Valder, que, pues, ellos anduvieron por ahí, repartiendo juguetes en varias colonias populares y en distintas comunidades. Yo me tocó encontrarlos por ahí. Los acompañé un ratito, ¿verdad? Bueno, pues, no había mayor cosa que hacer, me les pegué, anduvimos por ahí acompañándolos. Pero qué buenos gestos, pues, hacer ese tipo de entrega de juguetes a quienes menos tienen. Nos encontramos también a la maestra Rubria, a Rubria, la penjamense del año, si no mal recuerdo, 2018, al frente de los bueyes caos, como cada año, repartiendo también juguetes, gentes como estas, caray, este, todo nuestro reconocimiento para ellos. ¿Sabe qué me llamó la atención este año? Que los muchachos panecos, los panistas, la juventud panista, pues, hoy me hicieron su tradicional maratón, yo al menos no lo vi, no sé si hayan repartido también, no sé, ¿verdad? Pero, pues, se notó, se notó la ausencia de los jóvenes en la presentación. Los periodistas, pues, ya tienen mucho que no, no, no se suman por ahí a esta reconexión, pero, en fin, lo bueno, ¿qué ya pasó? Estuvo tristón. De nada. Pues, ahora vamos a ir con los registros, hombre, usted andaba en, mira, en Guanajuato, cuéntenos cómo le fue. ¡Ay, híjole! ¡No, porque voy a hacer enojar a mis amigos periodistas! Ánimo para agarrar valor. Pues, yo ahí lo vi que estaba platico, platico con Yulma. Le agradezco mucho a la señora Yulma Rocha, el habernos atendido, el haber, inclusive, pues, compartido con todas y todos ustedes, amigas, amigos, sus impresiones sobre lo que es el proceso interno del Partido Revolucional Institucional, pues, para la selección de candidatos a presidentes municipales, índicos, regidores y diputados locales. Lo que no me agradó fue un hijo de la quijurria, de esos gatos de, no, no creo que haya sido un gato de amor, era de ser de esos gatos segundores, que estaba ahí a la entrada, ahí en la mesa, así, muy perpotente, muy antiguo. Ahí, ahí, señor presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, debe de tomar cartas en el asunto, y no poner, no poner a la entrada de este tipo de eventos a gente negativa, a gente que siente que uno va a pedirles algo, cuando están jodidos, si no fuera con nosotros los medios de comunicación, ¿quién iba a dar cuenta de sus procesos? de suavemente negativa. Sin embargo, sí se los trató con cierto desdén por parte de este sujeto, ¿eh? Pero, ¡ah!, para lo que nos... Para lo que agredimos, nos hace media decir, sí, no hombre, que a comudió el lugar, no le pasamos y vamos, vete a borrar, ¿quién eres? ¿verdad? ¿Susquitos nos toca eso? El día del accidente de la estación, cada accidente de su paquete, que de aquí para allá no pueden trabajar. O si yo vivo a un lado, como están tiznando, nada más que quieren como lucirse, no sé. Sí, sí, así es, así es. ¿Y cómo viene la reacción? Entonces, estando ya ahí en el interior de las oficinas del Comité Directivo Estatal del PRI, conté, Luis Raúl, mucho entusiasmo, un buen ambiente, se sentía buena vida entre todas y todos los que estaban acompañando a los aspirantes a candidatos, los mismos candidatos se veían con mucho ánimo de participar. Y aquí de Péjamo, pues me tocó ver nada más al ingeniero Marcelino Elisalabra Cerrantes. Mi jefe de jefes, le mando un caloroso abrazo y desde luego debe ser la mejor de las suertes en este proceso electoral interno de su partido. Al ingeniero Pedro Chávez ya no nos tocó verlo porque tengo entendido que él llegó temprano a registrarse. También le mandamos un fuerte cordial saludo a Pedro Chávez y también la mejor de las suertes. Pepe Herrera no nos tocó tampoco la fortuna de verlo, él se registró como aspirante a la Diputación Local Distrito. Pero así en resumidas cuentas, Luis Raúl, sí noté, sí noté, pues muy buen ambiente. Ojalá que las cosas en el Partido Revolucional Institucional caminen como Dios manda, como debe de ser, y que en su momento se seleccione a los mejores candidatos, caramba. Fíjate, Luis Raúl, ahorita que tocabas este tema, el buen amigo Nesel Dejas de la página de Noticias Penjamensas, él sacó por ahí dos dinosaurios, a uno le coloca la cabecita de don Marcelino y a otro le coloca la cabecita de don Pedro Chávez, y lo sube, lo sube a redes, tuvo cierta repercusión en el público porque le noté que había muchos likes. Por ahí uno de los aspirantes a candidatos, no le agradó los comentarios, pero déjenme decirle que ese tipo de memes, fuera de ser perjudiciales, yo lo siento que son hasta cierto punto un incentivo al proceso electoral. Además, lo que expresaba por ahí es producto a lo mejor del fragor de la batalla electoral. Nada de qué preocuparse por el dicho submenino. Platicábamos por ahí con Nes, Dice que los dichos no se hacen nomás por decir, mire, y dicen que después de la calma, de la tempestad, no hay que dejar de reconocer que Marcelino Alizarraba Cervantes es un viejo lomo del mar, es un viejo lomo del mar y no creo que el señor esté estático, el señor seguramente anda trabajando, mire, yo lo había invitado por ahí a grabar unos segmentos para la cuestión del documental que estamos realizando, y no ha sido factible, porque según me lo ha expresado, si anda bastante esa teoría por su agenda, entonces yo siento, yo siento que anda muy bonito. Pero Lolo se ve, eso me dice cuando un político anda, mira, Lolo nos llama, mirando así, voy espondacando allá y acá, y él nada, yo no dice ni, ¿cómo se llama? Yo he notado como que don Marcelino no, no comula mucho por las redes sociales, digo aquí el espacio está abierto, el espacio siempre, siempre ha estado abierto para él, para quien nos puede vivir, ¿verdad? Pero sí, sí lo he notado como que no hay, no hay mucha dirección hacia lo que son los medios electrónicos, en este caso las redes sociales. Pues para eso sí, pero ¿cómo va a pedir que quiere la regiduría esa? Para eso sí, tiene tiempo. Él dice eso, y bueno, mire, ese es el rumor que anda, yo platicaba con él, ¿verdad? Y él dice que él va con todo, que va con todo hacia lo que es la candidatura por la candidatura. Yo me gustaría, fíjense en un momento dado, que se llegara a un consenso entre él y Pedro Chávez, que lo platicaran, hombre, este, y ahora sí como en el palenque, como los buenos gallos, a lo mejor en un tapado, ¿verdad? Y definir quién va a ser el candidato y unir fuerzas. Pues es lo mejor que pueden hacer, porque no, no están para estarse peleando. No, y en estas circunstancias ahorita menos. Mire, siendo bien conscientes, el Partido Revolucional Institucional tiene una plataforma de votos ya bien fija, tiene su voto duro ya bien seguro, y lo hemos visto en pasadas elecciones, que conserva, conserva ese voto duro, de una manera fija. Ahora, aquí lo que sería, pues, trabajar primeramente para seguir conservando esa reforma, y segundo, incrementarla para arriba. Pueden sacar un suceso, lograr buenas posiciones. Tienen con qué, tienen con qué. Una participación importante la van a hacer, pero sí necesitan unirse las dos líneas políticas, pero pues ya se pongan a moverse más, más bien, no. ¿Ya lo escuchó, Kevin? Esa es la opinión de muchos comunicadores de los periodistas. Pues aquí está Luis Ramón comentándolo, y pues a lo mejor, a lo mejor si es necesario un jefe que se haga presente por allí, donde usted guste, donde usted guste. Aquí, y que me perdonen los colegas, pero creo que ya los impresos, la basura. Es que no tiene, se debe empaparte esta parte de redes sociales, que es importante, porque no es lo mismo ir a visitar una comunidad, a tener participación de los medios, y que lo vean todos los, todos los, todos los jóvenes que tengan un teléfono celular, toda la gente, hasta mi papá ya va, traer un mandato. Bueno, ya las personas adultas, ya entendimos que las redes sociales en estos días son indispensables. Yo me voy a la rochita, voy aquí en la tienda, aquí en la vuelta, por curiosidad y por morbo también, voy tempranita a comprar mis cigaretas, y me fijo cuántos periódicos impresos me dejan. La tarjeta me ha hecho otra vuelta, y están casi todos, venden dos o tres periódicos. Y esto, mire, estoy observando ahí en la pantalla del celular, está muy lluvida la audiencia a este poblado, veo que no deja de correr por ahí el circulito con las personas que están conectadas, estoy bien. Y luego se lo queman en la noche también. Y luego se lo queman en la noche también. Acuérdense también que este programa más tarde lo transmitimos por YouTube y por Twitter, y además en la página web que ya estamos por estrenar, ya está bien a la ventanita, y pues la audiencia sigue creciendo. Bendito sea Dios. Primo, el pago es todavía. Sí, pues sí. Pepe Herrera, me gustaría, me gustaría que Pepe Herrera lograra ser amantado. Ella trae cierta experiencia en todo esto, hay que recordar que era la mano derecha de mi padrino Martín Juan López Cabrera Calvo, a quien el señor tenga en su vida. Y ahí Pepe Herrera adquirió mucha, muchísima experiencia en los ministerios legislativos, en los ministerios de gestión y de apoyo social, que debe de realizarlo. Además, pues, es abogado, y sobre todo es una persona, es un ser humano muy consciente. Pepe Herrera, pues para mí es una persona, a todas él me sobremarga la selección. O sea, pues me dicen que fue valiente, porque fue el único que se inscribió a la Diputación local por el PRI, a reserva de que desconozcamos qué era más, pero ¿qué fue el único? Yo creo que fue el único, también tengo entendido que fue el único. Y, este, pues, ¿cómo vea? En el pan también, por ahí, este, salvo que Erika Martínez va a ser la candidata, se rumora. Aparte de Erika, ¿a quién más se registró para el 18? Briseida. Briseida, Briseida de Abasoro. Este, ¿qué más? Panabé. Ah, sí, aquí vengan también, Anabel Reyes Sánchez, allá de Buenos Aires, y hay otra, Marla, Marla Estrada, Bolivia, hay cuatro, y cuatro, pues, las cuatro son buenos gallos, buenas gallinas, no son gallos, ellas son gallinas, traen con qué, traen carrera a las cuatro, pues, ahora sí que ahí, ahora sí que ahí va a depender, Pepe también se dice, estamos grabando ahorita, no puedo atenderlo, ya en la noche. Los clientes del despacho, Julio y Caracas, amigos, a veces el problema de dejar la puerta abierta, ¿verdad? Bueno, les comentaba, las cuatro, las cuatro traen, traen carrera, traen, pues, traen con queso las tortillas, pero será cuestión chino de que sea su comité ejecutivo, estatal, quien decida quién de ellas es la cándida. Pues, estamos viendo hoy que, pues, Erika une a las dos colegas políticas, pues, la, la, los que traen, y, pues, las señoras sí trabajan, la verdad, sí, sí le reconozco, y sí le entran los temas, o sea, cuando le hemos sacado ahí los, lo que nosotros nos damos cuenta, no, no, no le saca así. Si no le saca, no le saca, un saludote para la Erika. Yo le digo, doña Erika, pues, lo buenito, hombre. Entonces, pues, va a estar buena por ahí la contienda con ella, y, pues, acá, ahora también el registro de las diputaciones federales, ¿qué? Ay, mi chino, no quiero hacerlo enojar, no quiero, este, ponerlo así, cabizbajo, pero la Diputación Federal, pues, dice que va de vuelta a nuestra amiga, la michelada. Ah, pero ya hay buenas candidatas, candidatas que van a dar pantalla. Acuérdense que su glorioso tío, pues, está atrás de ella. Pero está en el horno, yo ya vi, este, por ahí unos datos donde la aceptación por ella es bien baja, toda la gente está de cabecera, se han dado cuenta, pues, que no ha hecho nada. ¿Cómo lo trabaja la señora? Es huevona. A ver, opinan, este, que fue a Laguna Larga, y los mismos panistas ya la quieren, y la mandaron con el representante de Pedro Chávez en la laguna. ¡Ja, ja, ja, y qué mamá los gente! Buena, buena, Melina, buena, Melina. Y ahí la tiene, tratando de convencer al delegado, pues, ¿cómo la convence si es de la línea del PRI? Y es que es tanto desconocimiento que tiene, ¿cómo se mueve aquí? Porque, pues, quiere que haya un suavecito la vez pasada. ¿Usted se quejaba hace poquitito, hace un ratito, se quejaba usted de la ausencia del jefe Marcelino por eventos en redes? Pues, esta señora está peor. Pero, pues, ella siente que ya trae el respaldo. ¿Qué nos cuenta del voto del ciudadano? ¿Qué? ¿Cómo estará la cosa ahí? En política mexicana lo que menos cuenta es el voto del ciudadano a la hora de la verdad. Tanto chanchudo que... Pero, mire, por ejemplo, también se escribió, por el lado de Morena, Lalo Palacios. Lalo Palacios, sí, el contador. Y Zoraida. ¿Quién es Zoraida? Es una persona que está apoyando Cisneros. No es conocida todavía, pero por ahí ya no se pasaron hasta la foto donde se estaba inscribiendo. Bueno, trae buen padrino. Pero, pues, al menos ellos son perfiles de aquí. Y, aparte, todos los que se inscriban allá en los otros municipios. Sí, ellos son los municipios, así es. Pero, pues, yo preferiría, mil veces, apoyar a gente de aquí de Pencamo que a una persona que ya demostró que no ha hecho nada. No, oiga, señora, no, 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 si Zoraida dice... No, no me refiero a Zoraida, me refiero a la actual diputada. ¿Cómo se llama? Este, Michelle... Michelle Márquez. Márquez. González, González Márquez. No, no, me refiero a ella. No, la pregunta es si esta muchacha es Zoraida o Carlay que, pues... Por lo menos que desplegue ya publicidad para saber por lo menos quién es. El auditorio, amigas, amigos, está sediento de conocer los candidatos, de saber quiénes son. Santo que no es visto, no es venerado. Pues ahí cineros le hacen alecabanado, que hagan camando, que hagan haciendo, no, 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 no sé quién sea la señorita. ¿Es de aquí, de la ciudad o de comunidad? Es como de comunidad. Ah, gracias. Como no se dan a ver. Muchas gracias. Pues, pues, Lalo, la mejor de las suertes. Y de verdad, la gente te conoce desde aquí a Morelos. Ese Lalo, no, y aparte es un soberbio mazón, ¿eh? Túmbale votos a esa vieja huevona. Lalo pertenece a un grupo de mazonería, una persona, pues, con muy buenos principios. Conocemos a su señor padre, a don Mario, un saludo para don Mario. Conocimos a su abuelo, a su familia completita, hombre. Y sabemos que Lalo, pues, trae almas también. Y es de, 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 de almas tomar valga la redundancia. Sí, Miguel, pues, ten las fotos. Ahí está Zoraida. Sí, sí. También, expidiéndose. Pues, esto. A ver, me fui a Lalo, pero es que sí, sí, da, quién sabe. Da, da pesar. A mí el coraje que me da Lalo es que ella se comprometió en mi comunidad en hacer cosas y no ha hecho nada. Iba a follar y te iba a follar. O sea, y nomás, nada más para las campañas. Y, y, y por ahí le ha hecho el engabanado dos, es que tres meses. Y ya. Ese, güey, ¿no? Pues, si la estación no le da votos, pues, que no se vuelva a parar. Pues, sí. Así de sencillo. Sí, y, este, pues, salga que Zoraida, pues, está muy patrocinada por CINEROS. Pero CINEROS, pues, yo me acuerdo que cuando fue candidato, sacó 600 votos, mira. Y ahorita está como funcionario público, así pueden estar. ¿Vos saben que ya cuando están en un carro público no van a poder estar mangoneando o tanto participando? ¿Cómo va a estar eso? Pero él no va de candidato, ¿verdad? No, pero en la cuestión de no interferir en elecciones si eres funcionario. Pues, ¿de acuerdo a los derechos no debe de intervenir? Porque también se habla, por ejemplo, en el caso de Michel, que los mismos diputados estaban, iba a haber como modificaciones a la ley para ellos poder no dejar cargo y estar buscando la reelección. O sea, bien vivos. No, sí, son cargos. No hay verdad que sí. Sí, je, 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 pero hay que ponerlos pígados y hay que sacar todo lo que sean las continuas para que se les quite. No, es sobre todo para que la cuestión sea un procedimiento cargado de mucha ética, que se respete todas las situaciones electorales y evitar todo ese tipo de desventajas. No es partible por el evento que yo, siendo diputado, siga conservando el puesto y a la vez sea candidato. Eso me coloca en un grado de ventaja sobre candidatos que no estén. No, creo que no nos va a ser partible. Eso es. Quien quiera aspirar va a tener que reducir. Porque no, no está de la izquierda. Se va a dar toda la parte. Bueno, supuestamente esta persona, ella nada más abocaba que un diputado federal nada más se tiene que abocar a legislación. Pero si yo veo que personas sin cargo público o hacen gestiones, a lo mejor tal vez no hay el recurso que lo canalizan con quien sigue. El diputado federal o local debe de realizar las dos situaciones. Asistir a sus reuniones en la Cámara, legislar. Pero fíjese bien, Luis Raúl, ¿qué es lo que sucede por evento? Que muchos viejos de la jijurria nada más van a vomitar, a vomitar legislaciones, a hacerle sintonización, a reformarse. Dicen que tienen diarrea, diarrea legislativa. Porque elaboran leyes, reforman leyes, sintonizó. Y que en muchas ocasiones nomás tuvieron el gusto de ponerlas en vigor, pero quedan como letra muerta porque nadie las respeta. Es más, ni siquiera las conoce un ley. Deben de hacer una labor bien encaminada, legislar de una manera sustentable, pero sobre todo con objetivos bien fijos y que tengan consecuencias. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que decíamos, la gestión social. El diputado es el representante del pueblo, el representante de la ciudadanía. Y si la ciudadanía se acerca a ellos a pedirles algún favor, alguna gestión, pues tienen que hacerla. Porque miren, ¿cuántos problemas hemos tenido en el municipio y ni sus luces? El tema de los comerciantes, nada más vino a ver que sí usaban tapabocas. El tema de tantas problemáticas que hemos tenido aquí como municipio, y ella supuestamente la voz de nosotros ante otras instancias. Y, pues, ¿qué? ¿Nada? ¿Y cómo va a la acción nacional? Ahorita que ya estamos a los términos de que ya se sabe cómo va a quedar todo. Pues siguen por ahí los candidatos, sobre todo a presidentes municipales, no se van a jugar, no hay ninguna definición, pues ya se entera de quién pueda ser el candidato. Ya no debe de tardar en definirse. Mientras, pues, nuestros amigos, el contador público José Martínez Felipe, el arquitecto Raúl Contreras Chacón, y el licenciado Román Igualdo de Montosa Flores, pues siguen, siguen la espera de que se defina quién de ellos tres será el candidato de acción nacional a la presidencia municipal del Pérez. Pero mientras está en suspenso. Pues yo no veía a alguien, pero vejamos si es claro, de todos modos. ¿Cómo no? Pues, vamos, es uno de los municipios que más votaciones aportan en los procesos electorales, para la local, para la federal, y aquí, aquí en la cabecera municipal, pues no se pica. Fíjese que en los últimos comicios se ha notado ya más participación aquí. Aunque también, también es cierto, mucha gente ya está desenticada. ¿Para qué voto? Y creo que esa sería una de las temáticas y sería uno de los objetivos que cada candidato a cada cargo de elección popular deberían de analizarlo y a ganar el toro por los pueblos y procurar la participación ciudadana en las votaciones. ¿Y también por ahí, Timónica, que vino por aquí el Olmedo, el que era el representante del INE? Ah, sí, del INE aquí en Péjama, ahorita es el representante del INE ahí en Irapuata. Ya tiene tiempo, por allá dos o tres años, creo. ¿Y cómo va en el proceso? Pues, como él lo plantea, el INE, el Instituto Nacional Electoral, pues al parecer va a estar muy al pendiente de que el proceso electoral se desarrolle de una manera adecuada, que no haya lugar a chanchullos y cosas de esas. Inclusive, el día que vino, él venía y formulaba la invitación, Dios Raúl, a la ciudadanía para que participen como observadores electorales. Sigue abierta la invitación, usted, amiga, amigo, pues puede participar como observador electoral. Por ahí en la página del INE, en las páginas del grupo periodístico sur oeste de Guanajuato, creo que también en las de Panorama Bajío y desde luego en las de Peja Movís, están los requisitos para poder ser observador electoral. Y también cree que hacemos nuestra buena obra del día. Sí, pues, ¿saben qué? Hablan del Puma para que no se agrite. Bueno, oiga, oiga, de veras, ya tienes rato que la Puma no se les porta. Pues, ¿dónde andan? ¿Andan de vacaciones o qué? Pues, yo ya ni digo nada porque todo lo que escucho de él es negativo. Y dicen que si no tienen nada, bueno, si hay alguien, mejor no decir nada. Y lo que me dicen mucho es que andan moviéndonos, uno, me llegan quejas a la página, que los finacos están bien, bien, bien pedorros, que no son tricapa, y que a veces cuando los entrega ya los están utilizando, se les han abierto, se les sale el agua. Pero es lo que usted sabe. Y en cuestión del partido, pues, ¿están en el hoyo o por qué no están figurando? No tienen una situación con la seguridad, están en cero. Está como dos puntos más o menos casi nada. No, pero, pero, pues, ¿sabe qué? La Puma, la Puma, este, se levanta, eh, haga de cuenta que está ahorita así echadito, y de repente va a dar el ejercito, y se va a levantar la Puma, así, bien, bien fregón, si no va bien. Pues, ¿qué les voy a echar? No, para que se hagan ese ejercito ya. Sí, no, sí, no, ese hombre es buen hombre la Puma. Pero sí, pues, están en el hoyo y no escucho nada, pero nada. Están esperando los tiempos. Pues, ya llegaron los tiempos. Pero los más, eh, o ya, digamos. Va a estar como la del señor ese que a la esposa nunca le compraba pan, quería pasar el panadero con la vitrina, y el día que se quería, que la señora estaba muriendo, le compró la vitrina completa, ya para qué. Y así están estos, ya cuando quieran levantar o levantar, no van a levantar nada. Un saludo para la Puma. ¿Y cómo ven lo del que se cayó la coalición del PT? Se cayó la coalición del PT, Morena y... ¿Cuál era el otro? Ah, el Partido Verde, precisamente. Pues, yo siempre lo he dicho, Luis Raúl, esas coaliciones son nada más el juego de Tío Lolo. Ya el que trae, el que trae bien fija, bien fija su militancia, no requiere de vejigas panadales. Y entonces, digo, ahí, pero a mí lo que me da a pensar, el que le hagan dando tanto, tanto juego al PT, y, pues, no, que acá estaba muy fuerte Don Rigo y que todo esto... Acá lo único que sí, sí hay congruencia y sí hay coordinación, es que ambos partidos saben que el mejor elemento para jugarla, pues, es el Che, por el lado de Morena, y del PT, si hubiera ido la coalición. Pero en diputaciones, pues, se hablaba de Cristian, pero, pues, no que traía mucha jugada a Morena. O sea, como partido, no como el movimiento que trae el Che, que sacó eso, esa parte. ¿Cómo lo vio? El que hubiera... El que dejara todo el PT, va a entender, pues, que fortaleza, fortaleza aquí de Morena no la hay. Más que el movimiento que pueda traer el Che, que la gente que le deseara que pueda representar todo el PT, todo el PT, todo el PT, todo el PT. Siento, siento que algo no le está... No algo, siento que mucho, mucho no le está cargurando bien. Por ahí habló al diputado, a este cliente. ¿Cómo se llama? Ernesto Prieto. Ernesto Prieto. Sí, siento que algo no, como que no le está cargurando. Ernesto, había el presidente del comité ejecutivo estatal, ¿verdad? Pues ahí están de arma y ellos están, pues, con ese golpeteo que no les abona, no hacen nada. Un día normal han comunicado de que esto es blanca y el otro, pero, pues, eso va a entender que ese mismo ruido se llega hasta acá, donde no hay una coordinación buena ni... y, pues, están... ¿Aquí quién es el presidente de Morena? ¿Aquí el de mi peca? Pues, como tal, no hay... pero, pues, tampoco ellos se organizan. O sea, yo no veo que tengan un... Yo, los demás partidos ya los veo bien establecidos. Por lo menos ya tienen a su representante y, por lo menos, ya están trabajando. Y otros ya hasta van más avanzados que eso. Hay otros que, como dicen, mientras uno va por la leche, otros ya están haciendo los quesos. De verdad, si no se ponen las pilas, los demás partidos van a valer cheto. Están. De verdad no se necesita viendo nada. Nosotros que andamos en el ambiente de lo poder, lo poder vivir. Esas coaliciones que se están haciendo, se están haciendo porque hay conocimiento de cómo está el entorno político y hay que ni siquiera conciencia de eso tiene. Sí, sí es necesario, fíjense, que tengan una casa a donde la gente pueda... Pues, por lo menos, pasarse a ver qué cabrón está ahí adentro, hombre. Sí, 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 pero sí, yo no he visto, no es malo, no sé si aquí vengan o tengan algún local o algo así. Donde Chicago, por lo menos, allá afuera, diga, aquí está Morena, aquí estamos los Morenos. Yo no he visto, no sé usted. Pues, nada. Nada, verdad. Pero ya estamos a Nadal, ya en febrero, ya como sabiéndose cómo quedan las cosas en el Imbal, ya hay un piso que se desfara todo, o cómo vengan. ¿Va a presionar a los otros? ¿Puede que también ya se muevan? O a menos que quieran ejercer un centralismo absoluto y manejar todo esto desde el Comité Estatado. Pues, muy bien. ¿Y cómo habéis hablado de Navarro, pues yo creo que Jessica anda fuerte? Hoy, hoy estuvo por ahí conmigo, lo acabamos de transmitir hace rato, como Gallardo, pero él prácticamente nada más se refirió en el día de hoy a la cuestión de la figura de los candidatos a Ayuntamiento. Y en concreto, casi nada más al presidente municipal. No hice ningún comentario sobre la figura de la señora Jessica del Cabal Ceballos, a pesar de que, oiga, no, no sabemos nada todavía. Porque al parecer la señora, pues busca, busca por ahí una posición. Bueno, pues dicen que están manejando que los gobernadores de la edad, hizo trabajo fuerte en Navasolo todos esos tres años, y eso le permite tener una posición donde puede figurar. O sea, ella tiene cartas para decir, yo aquí sí tengo mi presencia, entonces nada más, vamos viendo a ver qué se define con ella. No, fíjese que su charla en el Congreso es buena, es aceptable, es aceptable la charla que le hizo en el Congreso, y eso le permite, pues, obtener una buena posición, no nada más para acción nacional, sino para cualquier partido, incluido. Fíjese que también allá en Navasolo el pude percibir como que hay todavía muchos cargos sueltos, y yo se lo comentaba precisamente a Jópez. Había un programa ya hace mucho tiempo en la televisión, en el bloque infantil, y le hacían chiquilladas, 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 chiquilladas. Si no, luego, bueno, si los grandotes como el padre, el té, morena, traen problemitas, ahora imagínense la chiquillada. Pues no, entonces no, no, no se ha sabido nada de ellos aquí ni nada. Nada, 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 absolutamente nada. Y en el momento que se sepa, en el momento que avisaron alguna casita ahí de representación, pues, como usted dijo ya, ¿para qué? Pues ya, pues ya están haciendo el queso y ellos apenas van por la leche, y dice usted, andá recompilando gente, militancia, a la última, a lo mejor, así a la última llamada a misa, nadie va a salir. Pues fue como el carnero que invitaba, ya les invitó a medio mundo un domingo en la noche, pues nadie fue. ¿Eh? ¿Y acá con el pete cómo lo ve? ¿El pete? ¿Ya se le vio el muchacho representante? Ahí va, ahí va. ¿Quién está manejándolo ahorita? Pues ahí creo que siguen trabajando, pero, pues, ahorita cuando la coalición está a la expectativa a ver qué va a acontecer más adelante, si se va a establecer o si no hay que ser un punto de acuerdo. Mire, yo estoy observando, Chico, por ahí, la cuestión de los lineamientos, cuando estaban manejando la coalición, y casi todas las posiciones, por ejemplo, aquí en Péjamo, la presidencia municipal, decían que el candidato de la coalición debería de salir del pete, pero la verdad sea dicha, pues el pete no trae presencia en Péjamo. Sí, está abajo. Está abajo, abajo. Se aparece nada más cuando vienen las emisiones. Pues igual que el verde. Igual que el verde, exactamente. Pues de hecho, yo vi los últimos que me han permitido ver datos duros, está el pete arribita, y el verde está casi en ceros, y luego ya está, los otros ya, está la opción otros, entonces el verde es el que está más abajo de todos, el pete así, y luego ya los demás van con más presidencia, y un poquito el PRD más adelante. Pero el PRD, pues ya César, queda de canto por acción nacional, por otro a quien tenga... No le quedaba otra Puma Valderrama. Sí, pues no van a notar que tampoco nada. Fíjese, y no lo entiendo, porque el Puma Valderrama, no, no, Alejandro, no. El Puma Valderrama, el maestro, pues, traía movimitito, yo me acuerdo que inclusive hizo un evento multitudinario ahí en el Salón de los Otros, y logró un montón de gente, trajó muchos apoyos, y se le veía una fuerza tremenda, pero de repente, pum, ya no se le veía una fuerza tremenda. Las oficinas están cerradas. Sí, pero entonces aquí no. Aparte de los que ya hay, porque ahorita él también se ha vio de varios partidos que andan buscando candidatos. Por ejemplo, ¿qué personajes ve que puedan ser candidateables? Que no estén ahorita todavía en la palestra, pero que los llegaran a invitar. Un montón, un montón de gente chino. Hay muchos ciudadanos con capacidad y con popularidad para ser candidatos. A ver, digas unos tres. Unos tres. Ay, ahí sí ya me puso a pensar, pero hay muchísima gente con capacidades. Porque sí ocupan. Ya ve que esos partidos no van a necesitar. El PT, y no va a ser el actualismo, tiene que meter candidatos también. El Verde tiene que meter también imputaciones locales y mundiales. O sea, todavía hay muchos que necesitan meter fluctuados y quieren ideas. Miren, por eventos, no sé, no sé si la maestra Milita por ahí en algún partido, pero ahí está la maestra Lumbria, una persona, caray, que como la vez, deja abajo a cualquiera de los chinches candidatos que hagan ahorita y sin cola, ¿qué le piensan que es lo mejor? Ha sido una labor social tremenda. ¿Alguien así que se entrona? Ella se entrona, se entrona. Cuando la cuestión del desbordamiento del río Huáscato, ahí no trae a toda la muchachada de los buñezcán movidos, para allá el pacaco ya entregando aporos, prestando ayuda, movida la señora. Y así como ella hay muchísimos penjaneses, hay muchísimos, muchísimos. Pues es que a lo mejor no les agrada la política o no los han invitado o simple y sencillamente están desencantados de la política. Pero hay muchísima gente, muchísima. Ahí está Toño Pluchero por el evento, un tipo que también es movido y todo, pero pues nadie lo vea. O no se acerca, no sé. Pero ahí hay muchísima gente con alta interacción social aquí en Perú, muchísima. Ahí están por el evento los pacientes que, pues por eventos los que manejan, bueno, no manejan, que forman parte por eventos de agrupaciones como alcohólicos, anónimos. Traen capacidad de liderazgo esas gente. Sin embargo, pues ahí está. ¿Y de la UTA cómo la ve ahí? La UTA, pues está igual que los partidos chiquitos, no se le sabe estudiar no. Entonces vamos a ir a soltar el guillete y que ya empiecen a dar apoyo a la gente y todo esto. ¿Para cuándo lo calculan? ¿De la UTA? El gobierno del Estado ya quise haber movimientos para la gente. Bueno, ahí es por su parte institucional. Pues ya deberían, ¿desde cuánto es más esos apoyos deberían de hacerlos de todo el tiempo? No nada más en tiempo de elecciones. ¿Y ya cuánto prensa no ha hecho el gobierno del Estado y no se le trae nada o se estarán aguantando? Pues ahora sí que dicen la coalición de gobernadores federalistas que el gobierno federal los tiene así amarrados que no les da recursos, pues ¿de dónde van a ganar entonces? A no ser que con los préstamos que han obtenido. ¿Pero pues cuándo va a ser con queso las tortillas, dicen? Pues le vuelvo a insistir, eso debería de ser desde siempre y no esperarse pues a que se vengan los tiempos electorales. Porque si es así, pues yo pienso que ya el mes que entra va a estar en el soltadero de sentarnos por todos lados. Ah, pero para los cuates, para los cuadernos. ¿Y don Rigo qué me cuenta de él? Don Rigo no lo he visto, ya tiene días que no lo vea Don Rigo. En redes sociales anda muy bien que le ve vamos por semana, saca unas tres o cuatro notitas. Don Rigo le cerrarás, ¿verdad? Sí, Don Rigo. Sí, sí, sí. El Rigo también ha movido en su pueblo. Esperá hasta ahí nada más. ¿Cómo le digo? ¿Y qué? Epinomis. Un saludo a Epinomis. Epinomis el político. Sí, lo menciona por ahí el gran filóso Julio Platón, Epinomis el político. Es una de sus obras literarias. sí, sí. Pues nos saluda Juan Sebastián López. Gracias, Juanito. Nuestra amiga también, Norma. Gracias, Rompita. Sí, pues está tranquilo, no va a dar el tema político todavía. Sí, todavía, ahorita están apenas los estiras y aflojas, ya esperes un poquito, si es más, y verán qué zangoloteadas se van a dar los carajos. Fíjese que ahorita lo que me preocupa tanto cuanto es un tema. Nos hablamos de Cruz Roja Mexicana, manifestando por ahí que muchos de los paramédicos dieran positivo al COVID-19 y que ellos los daban pues sin impedir que la de la institución estuviera prestando sus servicios al CIE. Me hacían la recomendación por ahí a la población de que si tenían la audiencia y podían mover al enfermo X que lo hicieran por sus propios medios porque iban a llamar y a lo mejor no era factible que se les prestara el servicio a como están acostumbrados de inmediato llegar y vámonos. Pues este sí es preocupante. Sí es preocupante. Entonces, ¿de cuántos elementos estamos hablando y qué? No tengo el dato preciso, me trata de decirle de decir que era un buen número y que iban a estar trabajando pues casi un 40% de su capacidad. Y ahorita en el regional ¿cómo estará la capacidad? No tengo el dato tampoco. Pues vuelvo a reiterarlo por eso hombre toda esa desinformación que el gobierno mismo provoca es lo que nos hace estar con la nariz con el agua hasta aquí arriba de la nariz que no sabemos ni qué onda. Se concreta nada más a ponerle al día 6 de enero tantas muertes por COVID tantos infectados tantos ya no sé cómo lo manejan los caminos pero pues encuéntrenle los pachacones al día a la hora del día donde quiera hay fiestas donde quiera haya aglomeraciones que se hacían está bien buena pues caray hombre pues sí pero de verdad como que ahora les agarra más sabor a las fiestas ahora que hay más infectadero como estará la cosa gente que viene de Estados Unidos a todo un motor normal vivieron muchos paisanos por 50 ya muchos ya se regresaron no pasó nada así como llegaron salitos se fueron salitos de vuelta pero pues si está infectado todo lo que da porque si nos dicen como medios nos dicen pues que sigamos diciendo pues que precaución pues ya que no se ha dicho bueno me sabías entonces que la para mí sí sí resultaron con COVID este fíjese que día fue ah pues el día que fui a Guanajuato de regreso llegamos a la ciudad de Guanajuato lo vimos por ahí en un recorrido y mucha gente sin su cubrebocas así como cosa normal me llamó mucho la atención pasamos ahí por el rumbo de la operada ahí en Guanajuato ahí por donde está la plaza del comercio y estaba lleno de gente lleno de gente porque se pusieron los puestos de temporada para la venta de juguetes y estaba llenísimo de gente muchos hijos por la bocas otros no no sé cuéntenle y son pasillos angustitos no son pasillos ámbitos y instalados todos los puestos que acostumbran de sus mercancías para las redes en el estacionamiento de aurora estaba hasta el tope el estacionamiento intentamos bajar y dijimos para qué no vamos a dar el estacionamiento y luego lo que saben es que ya se nos viene ya se nos viene lo de el mercancamiento lo de Catasto y a ver cómo van a estar esas filas y cómo va a estar ahí la cosa aquí sí hay que reconocer la labor que realizó la autoridad competente en Bénjamo pusieron unas vallas no se ha visto una aglomeración en Catasto hay el respeto a la sana distancia y están movidos en la recepción del impuesto que debieron entonces ya se habrá regularizado esa parte de que había casas que se estaban cayendo y las ponían como de lujo que supuestamente la revaluación que hicieron de las propiedades este ¿cómo se llama? ponían montos que no eran a costes para lo que era la propiedad miren no tengo el dato en cuanto a esa situación que usted presenta yo creo que el año pasado mucha gente se quejaba de que no estaban bien elaborados miren lo que sí les voy a explicar amigas y amigos cuál es la mecánica para que ustedes lo tomen en cuenta y se pongan truchas la dirección de catástrofe municipal en forma continua y continuada lleva a cabo esas evaluaciones ¿en qué consisten las evaluaciones? en que van hasta su casa su terreno su propiedad y va un perito evaluador y observa y en atención a eso le fija un nuevo valor un nuevo valor a su propiedad valor fiscal desde nuevo le fija un nuevo valor fiscal a su propiedad y sobre eso ambos los hay llevar el cobro y sigue el año pasado por el evento había mucha mucho malestar con la gente que decían que les habían sobrevaluado bueno la misma ley señala que si usted no está conforme con la evaluación que le hace dispone de un plazo si no mal recuerdo de 15 días para conformarse con esa evaluación acudir a catástrofe y yo no estoy de acuerdo como no estoy de acuerdo te lo voy a formular por escrito que voy a visitar también un dictamen donde yo expreso y considero cuál es el valor que tiene mi propiedad la mayoría de la gente pues enoja esta situación contratar a un abogado para que les haga esa situación de trámite ese o sabe el peor el cargo que la salvó la aplicación y también yo tuve la de los ejidos que ellos estaban como probados en un solo ejido y que les querían cobrar como el monto total y cada que quiera pagarlo por lo que eso acaba pero también ya se habrá regularizado a ver el ejido no paga impuestos el predial no paga el ejido no me acuerdo con qué alcalde nosotros le hacíamos el comentario verdad que por evento lo que es la zona la zona urbana de un ejido donde ya está la cuestión de la ranchería eso deja de pertenecer al patrimonio ejidal se convierte ya en propiedad privada pero que es lo que sucede que mucha gente se queda nada más con el título de propiedad pero nunca va a mirar de alta catástrofe esa propiedad cuando la vienen dando por evento cuando se les ocurre vender la propiedad o cuando fallece la persona se promueve el juicio sucesorio y entonces si hay que darlo de alta canastro para que ya salga una escritura y quede fuera de contexto lo que es el título de propiedad y allí pues el municipio de Péjamo tiene un montón de dinero si tomamos en cuenta la gran cantidad de ejidos que hay en Péjamo son muchísimos y son muchísimas las comunidades que jamás han pagado un solo centavo por no ser tu impuesto previal y ahí está pues hay que ver tú explicas cómo cómo corre este año ya no ya no empezar a hacer las campañas de que ya vayan a pagar el previal y todo este rollo así es así es de hecho en la basura también puede observar buena medida verdad de seguridad para los causantes de previal estaba ahí la fila a salvo distancia y todo eso se ve que están tomando en conciencia las autoridades para evitar ese tipo de aglomeraciones en el pago de la impuesta pero ya ya abordamos todos los temas ahora está medio tranquilando la cosa porque venían los reyes y todo no y es que todavía traemos la resaquita de las fiestas de fin de año etcétera etcétera no sé si el gobierno municipal ya está trabajando ya ya por ahí ya vimos que los regidores ya están por ahí ya poco voy a estar tomando pues la rienda a través de la administración que bueno que bueno porque si si se necesita y es de ahora si de orden público imperioso pues que ya hay alento para trabajar también estamos en semáforo rojo pero con las debidas precauciones yo veo por el evento en el ámbito judicial los juzgados están trabajando aunque si bien es cierto este se habla por ahí de que ahora 50% de su capacidad porque así lo ordenó el tribunal en una circular que emite por ahí el día 25 de diciembre y se habla que nada más podrán ir a trabajar el personal esencial y que eso no mayora un 50% por ahí tenemos la circular y cómo irán a hacer esas campañas si no se va a poder no va a llegar las vacunas tan pronto para conseguir las condiciones electorales híjole me digo es que ya no había todo a ver cuando se pone en vigencia aquí en el estado de Guanajuato de nueva cuenta el semáforo rojo si no mal recuerdo fue a partir del 25 24 o 25 de diciembre dice y hasta el día 10 10 de enero bajo qué criterios bajo qué criterios se toma esa determinación de decir del 24 o 25 de diciembre hasta el 10 de enero que acaso ya el gobierno sabe que para el 10 de enero ya vamos a estar en condiciones de pasar a otros hermano veamos hablando de todo el comentario ya la gente ya no sabe ni qué pensar ni qué pensar la verdad sea dicha la verdad sea dicha miren aquí enfrente tenemos unas farmacias similares a un lado hay un consultorio yo me gusta observar me gusta observar el consultorio por ahí un poquito antes del 24 había afluencia de gente tenían llenito el consultorio y ahorita ya tiene varios días que lo no pasó uno o dos pacientes si acaso esperan ya no ya no está como estaban aquellos ya llenos pero aquí venían por las gripitas no por otra situación gripitas o otros malestares secundarios pero los encuentren pues ya ya es lo que quedó por el día de hoy y ya pues amigas amigos esperamos que pues haya pasado un ratito agradable pues calay sin palabras hombre pues chino respídase pues muchas gracias por su atención el día de hoy y ya para el próximo programa llegará nuestro compañero que hubo allá por por allá así es así es pues un saludo un saludo al maestro Guillermo López su amiga a su esposa la maestra Juanita Reyes y pues desde luego amigas amigos su servidor y amigo Francisco Cabello López les desea lo mejor de lo mejor hoy y siempre hasta la próxima